Soy boliviano, fui criado en Canadá, antes de eso viví en el sur de Francia, entonces soy bilingüe francófono español y el inglés aprendí en Canadá. Vivo hace 20 años en Canadá. ¿Dónde queda Montreal? Primero, Pacífico. Queda en un radio de una hora de avión de todas las grandes metrópolis norteamericanas como New York, Boston y Toronto. Es la gran ventaja que tenemos. Tenemos la ventaja de estar cerca de Estados Unidos. No sé si alguien, no creo que nadie les ha explicado de Canadá. La relación entre Canadá y Estados Unidos es la frontera pacífica más grande de todo el mundo. Montreal, somos una ciudad bilingüe. Estamos con 3 millones de poblaciones y tenemos aproximadamente 3 mil millones de dólares en fondos de Venture Capital que están disponibles para ustedes. Esto es lo que parece Montreal, es una isla, por si nunca vivieron. Y bueno, es una gran ciudad, muy linda para el turismo. Pero, ¿quién soy yo? Bueno, soy Sergio Escobar. Como les dije, yo fui un emprendedor de comercio electrónico con una startup que hice. También hice una startup en pagos móviles. Gané algunos premios jóvenes. Me fue bastante bien. Nunca lancé una startup en Silicon Valley. Es importante recalcarlo. Y más que todo lo que hago es gestión de programas de incubación y aceleración en Canadá. También, hace pocos meses dirijo la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec. Es una cámara de comercio que hace emisiones comerciales. Y estamos en proceso de ser acreditados para el programa de Startup Visa de Canadá. Quería darles un poco el refrán, que siempre me gusta, de Michael Gerber, que dice que un emprendedor ve oportunidades donde otros solamente ven problemas. Eso me parece que es lo que caracterizó siempre mi vida y lo que me gusta mucho ver en emprendedores. Entonces, en todos ustedes. Rápidamente, esta fue la que me gusta mostrarles también. ¿Qué es lo que hice? No decir hice, pero sí mostrarles. Esta es la primera startup que hice en comercio electrónico. Esto fue entre el año 2003 hasta el 2008. Comencé con un simple portal de comercio electrónico que fue integrándose verticalmente poco a poco. Es decir, que me permitió comprar todo lo que son las plantas manufactureras. Los que hacen los zapatos, las carteras y demás. Y poco a poco con la inversión, rondas de ángeles inversores, pudimos comprar una curtiembre. También pudimos comprar frigoríficos. Y luego compramos toda la red de granjas. Entonces, tuve realmente lo que se llama el negocio de comercio electrónico integrado verticalmente. Porque teníamos todo el ecosistema. Y les hablo de ecosistemas porque me pidieron hablar de ecosistemas. Y en las startups que yo hice, justamente fui eso. Crear mi propio ecosistema. La segunda startup que hice, que también nos fue bastante bien, que levantamos más con fondos de capital de riesgo, casi 8 millones. La otra fue adquirida. Nos lanzamos en todo lo que son pagos móviles. Y aún así, vuelvo a todo lo que es ecosistema. Porque es lo que nos tocó hacer en los pagos móviles. Es cómo construir un ecosistema con los telcos, con los bancos, con los retailers, con una innovación que no existía. Esto lo hicimos desde el año 2009 a 2010. Fue la primera empresa de pagos móviles en Canadá. Solo para un poco romper el hielo, ¿quién acá viene de Chile? Que levante la mano. Ok, la mitad de la sala. Muy bien. Perú. Al fondo. Muy bien. Perú. México. México. México lindo, una persona. Bueno, bravo. Colombia. Medium. Brasil. Cool. Brasil. Todo poderoso Brasil. Muy bien. Canadá. Venezuela. Canadá, Venezuela, Venezuela. Perdón, se me salió. ¿Y Canadá? Bueno, Medium. ¿Otro país que se me ha olvidado? Uruguay. Muy bien. Qué lindo. Vamos a hablar. Argentina también, ¿verdad? Me olvidé de nuestro amigo. Cuando cerré la última startup, me di cuenta que en Canadá, estábamos en el periodo 2011 y 2014, había un Greenfield. Es decir, que tenía el campo abierto porque no había programas ni de incubación ni de aceleración. Eso me permitió traer a Canadá lo que son Startup Weekends, Startup Genome, Mobile Monday Montreal, Next, Founder Institute y lanzamos el primer programa híbrido de aceleración con Ángeles Inversores, que se llamaba Ángeles Inversor Challenge, también lanzamos, esto lo hice más que todo como ayudan, no fui yo el fundador, ni la idea original, como va el mundo en Montreal, es los hackathons de salud, se llama Hacking Health. Hoy en día, en Montreal, apenas cuatro años después, tenemos aproximadamente 80 organizaciones que hacen meetups, bootcamps, hackathons, es una explosión tremenda. Tenemos 10 organismos de creación de startups que se crean a cada mes. Es realmente una bomba sin control. Por semana, tenemos un mínimo de cuatro eventos de startups por semana. Y en una buena semana podemos tener hasta ocho eventos. Quiere decir que un martes en la noche, ustedes pueden tener fácilmente tres eventos a escoger. Entonces hay un canibalismo, una competición muy elevada. Esto es lo que hace un ecosistema sano. Pero hablando de ecosistemas, ¿por qué hablamos de ecosistemas? Todo el mundo cuando habla de ecosistemas hablamos porque queremos replicar Silicon Valley. Porque no estamos en Silicon Valley y queremos que nuestro país, nuestra ciudad, pueda tener lo mismo que lo que tiene la gente en Silicon Valley. Esto es lo que hicimos. ¿Pero qué es Silicon Valley? Primero, hay muchos mitos y muchas realidades. ¿Cuáles son los principales mitos? Primero, para construir un ecosistema no hace solamente falta dinero. Es el primer error que cometimos en Canadá entre 2010 a 2014. Inyectamos masivamente muchos millones de dólares, como ustedes pudieron ver. Pero no generó un ecosistema. Fue solamente después de cuatro años de hacer meetups, hackathons, bootcamps, startup weekends, founder institutes y compañía, que pudimos crear un pipeline necesario que permitió ahora ya tener un ecosistema saludable que se asemeja casi a lo que se tiene en Estados Unidos. Estamos cercanos comparables con Seattle o con Boston. Los principales elementos que no tienen que olvidarlos, que toma mucho tiempo, es lo que ustedes ya conocen, imagino. Todo lo que es networking, awareness, lo que es los meetups, los programas de entrenamiento, los programas de incubación y de pre-incubación. Incubación, ángeles, inversores, venture capital, fondos de inversión para el crecimiento. Y claro, está toda la parte de los éxits, las salidas, la internacionalización. Si uno de esos factores falla, no tienen ecosistema. Entonces, no es algo nuevo que les enseño. Lo que sí identificamos fueron todos los elementos, y esto prácticamente lo viene de Steve Blank, que imagino que también viene muy seguido a Chile. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para tener un ecosistema saludable que permita hacer la innovación? Pero lo más importante es, y voy a pasar rápido porque me dijeron que tengo 20 minutos, ¿cuáles son los principales errores? Lo que nos dimos cuenta en Canadá es que tuvimos que cambiar muchos de estos factores para tener un ecosistema saludable. El principal que cambiamos en Canadá fue el entrenamiento. ¿Cómo podemos enseñar al profesional para que sea un buen emprendedor? Porque nos dimos cuenta que le faltaban habilidades básicas. Y esas habilidades básicas es difícil enseñarlas, viene con la práctica. El tema de regulación es muy importante porque cuando hablamos de startups, viene en mente la palabra mágica, pivots, cambios. Quien dice pivots, quiere decir bancarrota. Un startup fracasa tres hasta cinco veces antes de darle a la buena. Esa es nuestra experiencia en Canadá. Si no tiene un ecosistema que permita al emprendedor tener fracasos de forma eficaz, lo que van a generar es que van a generar únicamente startups tipo pymes que son servicieros. Entonces, ese es el mayor elemento en el cual tuvimos un éxito. El otro tema es generar historias de éxito. Que lo hace y me parece muy bien en Argentina. Pero bueno, a nivel académico, que es el segundo mito, mucha gente dice las universidades es el elemento propulsor del emprendedorismo. Es un gran mito porque primero hay pocas universidades que enseñan emprendedorismo y las pocas que la hacen, hacen mucho el focus en planes de negocio. Y eso pasa aún en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, enseñar a alguien sobre algo teórico no sirve de nada. Es cero. ¿Cuáles son los tres elementos que hacen crear un buen ecosistema, un buen emprendedor? Uno, el talento. Tiene que tener las habilidades, el talento. Dos, la idea. Pero principalmente, la pasión. Si no está apasionado en lo que quiere hacer, nunca va a tener éxito. Y algo que quizás es controversial que muchos universitarios por acá, no sé si hay profesores, estoy en una universidad, no debería decirlo. Pero no se puede enseñar emprendedorismo. ¿Por qué no se puede enseñar emprendedorismo? Es muy sencillo. Porque es una experiencia de vida. Entonces, lo que sí podemos hacer es crear un ecosistema que permita crear el emprendedorismo. No se pueden imponer ideas. Las ideas tienen que surgir por sí mismos de los emprendedores, de una necesidad. Y tampoco hemos visto que en Canadá, que tenemos alto grado de doctores y masters, que uno, mientras tenga más profesionales educados, esto influye en la innovación, en la creación de empresas. Es más, tiene un efecto perverso. Mientras la gente es más educada, es más risk averse. Tiene miedo al riesgo. Entonces, buscan una fuente de trabajo segura. Pero lo principal es que hablamos de una realidad que también es muy controversial, la realidad genética. Es decir, que no todos los individuos están predispuestos, en realidad, para ser emprendedores. Hay gente que está predispuesta para ser agricultores o para hacer trabajos técnicos. Entonces, ¿qué es el emprendedorismo? Lo que pensamos nosotros es que es algo parcialmente genético. Las estadísticas nos muestran que mundialmente menos del 2% de la población tiene una propensión hacia lanzar una empresa. Puede que esto cambie con las futuras generaciones, pero es algo circunstancial, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que determinamos? Una pequeña fórmula que se determinó con Founder Institute, que es decir, para crear un buen emprendedor, ¿qué necesitamos? Primero, habilidades. Esas habilidades tienen que enseñarle a alguien. La universidad, con eventos de boot camps, Startup Weekends o algo, tiene que adquirirla. Dos, experiencia. Tiene que lanzar empresas. Tiene que lanzar, fracasar. Como les decía, en Canadá, si no lanzaste una startup y has tenido 3 a 5 fracasos antes, un fondo de capital de riesgo no te va a tomar en consideración. Es tu pedigrí que estás midiendo. La apertura. Apertura nosotros lo vemos como positivismo. Una persona que es negativa, que no está abierta a la innovación, a cambiar, a seguir progresando, nunca va a poder ser un buen emprendedor. Inteligencia. Me van a decir, ¿la inteligencia qué tiene que ver? Es la inteligencia fluida la que medimos. Inteligencia fluida, ¿por qué? Un emprendedor, ustedes lo saben, tengo acá, mayoría son emprendedores. Entonces, un emprendedor tiene que manejar muchas cosas a la vez. Tiene que manejar muchos roles. Tiene que manejar al CTO, CEO, tiene que hacer el contable. Si no tiene una inteligencia fluida que permite hacer muchas cosas a la vez, no va a tener éxito. Y finalmente, el ecosistema. Sí tiene todos estos elementos, pero no tiene un ecosistema, como lo describí, que favorezca a la innovación que le permita, a nivel del marco regulatorio, a nivel de dinero y todo lo demás, va a fracasar ese empresario. Y qué es lo que van a tener si no tienen el ecosistema, que ese emprendedor se va a ir a otro país. Se va a ir a Argentina con XTP, Francisco, te estoy vendiendo tu programa. Se va a ir a Canadá, ¿por qué no? Tenemos este Autovisa Program, bienvenidos. O se va a ir a Silicon Valley. Entonces, ¿qué es crear una empresa? Es realmente lo que muchos han vivido. Imagino acá, es un momento de creación. Es un parto. Y ese parto viene de una reacción emotiva, que viene de una rabia, una bronca. No me gusta esto. Como que no me gusta este proceso, quiero cambiarlo, quiero innovar, quiero romper los paradigmas. Esos son los buenos empresarios, esas son las buenas ideas que se crean, basadas en la curiosidad. Y como decía, ese deseo de perseverar a pesar de las vicisitudes. ¿Cuál es el otro mito sobre Silicon Valley, que muchos lo tienen? Es que creen que necesitamos todos estos edificios. La realidad es que las mejores empresas fueron creadas en garajes. Y con toda la eclosión de coworking spaces que lo ven, lo que necesitamos para crear un buen empresario, que es una sala como esta, internet gratuito, mesas, y ok, vamos a programar, hagamos. No necesitamos infraestructuras. Eso es lo que es Silicon Valley, lo que es la verdad, que todo se puede hacer. El otro mito, que todo el mundo quiere ir a Silicon Valley. Pero la realidad es que Silicon Valley es bastante aburrido. Para dar la vuelta, salvo si se van a Las Vegas para visitar a Zappos, que es bastante divertido visitar Zappos. Después visitar todas las empresas de Silicon Valley es realmente aburrido. Tiene un ambiente para visitar, no hay mucha innovación, no puedes ver mucho. Donde van a ver la innovación es realmente cuando visitan los coworking spaces, o donde se crea todo. El otro mito, que dicen el talento. Señores, la mayor parte del talento que está en Silicon Valley son inmigrantes. Las estadísticas lo muestran, ustedes lo pueden ver acá. Todos estos son inmigrantes que vienen a Silicon Valley, y esa es la fuerza de Silicon Valley. Que vienen talentos de todas partes del mundo, vienen los cerebros y contribuyen a crear una economía. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Y disculpen que vaya rápido, ¿tengo 20 minutos? Tengo 5 minutos. Ok, Jesus Christ. Bueno, entonces acá tengo, van a tener las diapositivas, por si acaso, pero les pongo una lista, un poco de los elementos que debe tener cada ecosistema saludable para poder avanzar. Les invito a que lo revisen. ¿Qué demás tengo? Sí, bueno, Silicon Valley, la primera cosa, que es el mensaje de esto, que no es un lugar, es una forma de pensar. Grandes compañías se pueden construir en cualquier lugar, y eso lo ha demostrado, lo demostramos en Canadá, en Montreal, y hay grandes emprendedores en cualquier lugar, que es lo más interesante. Nosotros utilizamos una metodología de Founder Institute que testeamos a todo mundo. Cada emprendedor que quiere lanzarse y crear realmente una buena empresa, que vamos a arriesgar para invertir dinero, acelerarlo, lo testeamos. ¿Pero qué testeamos? Como les dije, testeamos la inteligencia. Testeamos 5 factores de personalidad, y sobre todo indicamos cualquier factor que nos pueda permitir que esa persona en su perfil psicológico va a causar algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque como inversores es lo que no queremos. ¿Cuál es la metodología? En realidad, hemos testeado 15,000 personas en un marco de 3 a 4 años. Eso ha permitido generar 2,000 emprendedores a través del mundo. Son aproximadamente 1,000 graduados, en realidad, y nuestro test de personalidad nos ha permitido tener un 85% de exactitud en saber si esa persona va a ser o no va a ser una persona exitosa. Lo que el test y lo que la vida nos ha demostrado es que mientras más maduro seas en la vida y tengas una experiencia profesional, tienes más chances de ser un empresario exitoso. A partir de 28 años, y si tienes una experiencia de vida de verdad, es que puedes crear una empresa que tenga más del 90% de chance de tener éxito. Como les dije, la inteligencia, la fluidez, hace mucho en un emprendedor. Eso es lo que testeamos, es lo que buscamos. No quiere decir que una persona que no sea inteligente o que no tenga esos factores no pueda ser un buen emprendedor. La vida lo ha mostrado que sí puede serlo, pero no es lo que nosotros buscamos. Como decía, la apertura de espíritu, sobre todo pensar positivamente, eso en tiempos de adversidad ayuda mucho. Ser agradable, tienes que convencer a inversores, tienes que convencer a confundadores, tienes que tener esos alimentos necesarios para crear una estructura colaboradora. Pero sobre todo determinamos, como les dije, cuáles son los factores con los cuales no queremos trabajar. No queremos trabajar con personas que tengan una actitud agresiva predatoria. Puede haber Bill Gates, que funcione, pero no hay muchos Bill Gates que han durado aparte de Bill Gates. Entonces, no es lo que buscamos. Otro factor que llamamos de ADN que no queremos, es la gente que busca excusas. Siempre buscan excusas, eso no queremos. DICIT es la gente que miente, que se inventa cosas. No queremos, agente. Inestabilidad emocional. Lanzar una startup es muy demandante emotivamente. Hay bancarrotas, ya lo vimos, explicaciones de Les, que hipotecó su casa, su esposa y demás. Entonces, tienen que saber pasar a través, y bien entendido, todo lo que es el narcisismo. Pero, ¿cómo comparamos? Es la parte interesante, la parte bonita. ¿Cómo comparamos los emprendedores entre las diferentes ciudades? Hicimos un test de todas las ciudades que tenemos, y encontramos que los que tienen actitud de emprendedora más grande son los israelitas, no es novedad. Pero también tenemos países como Lisbona, en Portugal, que va bastante bien. Y Silicon Valley, por si acaso, no está en el top 10. Entonces, quiere decir que si vienen a Silicon Valley y tienen un éxito, es lo que son emprendedores que vienen de estos países, y realitas sobre todo, que si están en Silicon Valley, podemos tener un éxito. Tenemos, lo interesante, que en América Latina tenemos el ratio más elevado de personas agradables. Sin embargo, tenemos uno de los ratios más bajos en lo que es la apertura, es decir, el positivismo. Existe todavía mucho negativismo, y eso viene a perjudicar al emprendedor, quizás por cuestiones políticas, qué sé yo. Buena noticia también. Los latinoamericanos estamos en el top ranking de lo que es la conciencia, es decir, la capacidad de trabajar largas horas, llegar a un cometido, a pesar de las vicisitudes que puedan llegar. No somos emocionalmente estables. ¿No voy a dar ejemplos? Extrovertidos, los más extrovertidos, aunque no lo crean, son los europeos. Y pudimos establecer un perfil del canadiense. Y el canadiense, que es lo que determinamos, que en promedio el canadiense es mucho más inteligente que el promedio mundial. Somos más abiertos, extrovertidos, pero trabajamos menos, somos más flojos. Hicimos una comparación con Estados Unidos, y lo interesante es que mostramos que entre Silicon Valley y Canadá no hay mucha diferencia. Somos más inteligentes que los americanos, no es Big Surprise, pero bueno. Y también hicimos un perfil de América Latina. Y como les decía, tenemos los niveles más altos de conciencia, que eso es muy bueno. También somos personas muy agradables, especialmente los brasileños, brasileñas, mexicanos, colombianos, tienen los niveles mucho más elevados, así que para su nacionalidad es muy bien. Todavía no testeamos personas de Uruguay, Argentina no tanto, Paraguay nunca testeamos, así que nos toca testear para ver qué pasa. Y las áreas donde encontramos que tenemos que mejorar, sobre todo, son la estabilidad emocional. Está muy por debajo la media. La apertura, como decía, la apertura de la capacidad a pensar positivamente, e ir adelante. Y finalmente la extroversión. Los latinoamericanos son mucho menos extrovertidos, sobre todo si comparamos a los europeos, y pasa por mucho el nivel. Entonces, esos serían los niveles con los cuales tenemos que trabajar como latinoamericanos. Esos niveles pueden cambiar de año en año. Eso es un proceso que va cambiando. Pero un poco les da las señales de cómo piensa un inversionista norteamericano de Silicon Valley cuando ve a los latinoamericanos. ¿Por qué el riesgo de invertir en América Latina o no en un empresario de América Latina? ¿Cuáles son los factores donde van a buscar? Si ustedes son startups, si quieren ir hacia el norte, buscar inversiones del norte, vean de trabajar en estos factores. Porque eso es lo que van a ver como factores de riesgo. Y como les decía, Silicon Valley no es un lugar, es una forma de pensar, es una forma de pensar abierta, colaborativa. Y el mensaje que quiero dar como ecosistema, si ustedes ven la receta que les di de ecosistema innovador, pueden crear empresarios de éxito en cualquier lugar. Entonces, disculpen que hay que cortar una presentación de 45 minutos en 20. Pero lo hice. Si quieren contactarme, ustedes pueden tomar el test. Les invito, sobre todo de Paraguay. Quiero resultados. Si quieren contactarme, bienvenidos. La presentación completa va a estar online. Gracias. ¿Dos preguntas? Cool. Dos preguntas. ¿A qué llamas a estabilidad emocional? Cuando dices que los latinoamericanos tienen estabilidad emocional baja, ¿a qué se refiere? No quiero entrar en muchos detalles. Somos loquitos. Quiere decir los ups and downs. Subidas y bajadas. Quiere decir que cuando, por ejemplo, yo te voy a decir, tu compañía no le dio un futuro. Estás mal. Automáticamente, vas a ser una persona emocionalmente inestable y te vas a desplomar. Vas a decir, me dijo que no, me agredió, que no sé qué. No sé si lo saben, pero en Silicon Valley, los F-words, disculpen, pero estoy grabando, los Fox, son frecuentes. Cuando ustedes van para una entrevista con un inversor de Silicon Valley, si no le gusta algo que digas, te vas a decir, get the fuck out of here. Entonces, es muy fuerte. Y tienes que tener una estabilidad emocional para poder pasar a través de esos inversionistas ángeles y de capital de riesgo donde tienes muy poco tiempo y quieres resultados óptimos. El latino es muy emocional, inestable emocionalmente. Puede estar muy contento en tu momento dado, alegre, como puede estar muy pesimista y deprimido en algunos instantes. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, o sea, hay que aprender a insultar bien. Tienes que aprender a tolerar las críticas. Es decir, las críticas no son personales. Como dice el refrán, it's not personal, it's business. Sorry, it's not personal. Segunda pregunta. ¿Cool? Me pareció interesante algo que mencionaste al comienzo respecto de tener un poco más de tolerancia al fracaso para evitar convertirte en una pyme de servicios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega a eso? Y, bueno, si podés desarrollar un poco más. Sí, que la experiencia nos ha mostrado y eso lo tenemos en Canadá cuando no estaba regulado todo el tema de bancarrotas. Es decir, que cuando hacías bancarrota eras afectado personalmente. O sea, yo tenía que hacer bancarrota personal. Si mi empresa fallaba, tenía que dar una garantía personal. Y hacer la garantía personal, dar una bancarrota y estaba por tres años sin tarjetas de crédito, sin que nadie me dé un crédito. Estaba muerto. Imposible que puedan hacer una startup si acabo de declarar bancarrota personal. Pero haciendo un pequeño cambio regulatorio que si mi empresa falla, entonces la bancarrota es a la empresa, a la corporación y no tengo problema personal. Es decir, que falló, falló. Lo siento, sorry. Pero puedo comenzar otra. Ese pequeño cambio hizo que se creara más innovación y más fallas. Entonces, a eso me refiero. Empresas de servicios son muy poco riesgo. Nunca fallan. ¿Está bien? Última pregunta. Cerramos. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? ¿A las tres? No hablaste de Chile dentro de los perfiles. ¿Es porque no has testeado mucho o qué? Es un poco mala noticia. No, entran en los perfiles normales. No hay una diferencia notoria con los emprendedores de Chile. No mencionamos mucho Chile porque entre los aplicantes que tuvimos y eso imagino que es a causa de Startup Chile tienen también muchos que fueron testeados que no son originales de Chile. Entonces, hay muchos que eran americanos, europeos. Entonces, eso venía a falsear los resultados y no reflejaba exactamente la realidad chilena. Bueno, gracias. Gracias.